A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ta, Sin, Mim Estos son los preceptos del libro claro. Te narramos parte de la verdadera historia de Moisés y del faraón, para que se beneficien quienes creen. Por cierto, que el faraón fue un tirano en la tierra. La tierra dividió a sus habitantes en clases y esclavizó a un grupo de ellos, los hijos de Israel, degollando a sus hijos varones y dejando con vida a las mujeres. Por cierto, que fue un corruptor. Y quisimos agraciar a quienes fueron esclavizados en la tierra y les convertimos en líderes ejemplares y sucesores. Les dimos poder sobre la tierra, de la antigua Siria y Egipto, e hicimos que el faraón, Hamán y sus huestes vieran hecho realidad lo que temían. Inspiramos a la madre de Moisés y le dijimos, amamántalo. Y cuando temas por él, déjalo en un cesto de mimbre en el río. Y no temas ni te entristezcas, porque ciertamente te lo devolveremos y haremos de él un mensajero. Hicimos que lo recogiera la gente del faraón para que, sin saberlo, se convirtiera en su enemigo y fuese un pesar para ellos. Por cierto que el faraón, Hamán y sus huestes eran pecadores. La mujer del faraón dijo, este niño será mi alegría y la tuya, no le matéis. Puede que nos beneficie, adoptémoslo. Y ellos no presentían que él sería su destrucción. La madre de Moisés sintió un vacío en su corazón y estuvo a punto de revelar la verdad. Pero afianzamos su corazón infundiéndole paciencia para que fuera una verdadera creyente. Y le dijo la madre de Moisés a su hija, sigue sus rastros. Y ella lo veía de lejos sin que se dieran cuenta. No permitimos que ninguna nodriza pudiera amamantarlo. Dijo la hermana de Moisés, acaso queréis que os indique una familia que pueda encargarse de cuidarlo y aconsejarlo para su bien. Y así se lo devolvimos a su madre como nodriza para que se alegrara y no se entristeciera demasiado por la separación. Y para que supiera que lo que Allah promete se cumple. Pero la mayoría de los hombres lo ignoran. Cuando se convirtió en adulto, le concedimos conocimiento y sabiduría. Así es como retribuimos a quienes son benefactores. Y Moisés ingresó cierta vez a la ciudad sin que sus habitantes se percataran. Cuando encontró a dos hombres que peleaban. Uno era de los suyos, de los hijos de Israel, y el otro de sus enemigos. El que era de los suyos le pidió ayuda contra el que era de sus enemigos. Entonces Moisés le golpeó con su puño y le mató. Inintencionadamente. Exclamó Moisés, esto es obra de Satanás. Ciertamente Satanás es un enemigo evidente que pretende desviar a los hombres. Dijo, Señor mío, he sido injusto conmigo mismo, perdóname. Y Allah le perdonó. Porque ciertamente él es absolvedor, misericordioso. Dijo, Señor mío, por la gracia que me has concedido, no ayudaré nuevamente a los pecadores. A la mañana siguiente, amaneció temeroso y cauteloso. Y quien le había pedido ayuda el día anterior, nuevamente le pedía auxilio a gritos. Entonces Moisés le dijo, evidentemente eres un descarriado. Y cuando quiso separarlo violentamente del enemigo de ambos, este exclamó, Oh Moisés, ¿acaso pretendes matarme como lo hiciste ayer con otro? Solo quieres ser un tirano en la tierra, en lugar de contarte entre quienes luchan por establecer el bienestar. Y un hombre, que vivía afuera de la ciudad, se dirigió presuroso, hacia donde Moisés. Y le dijo, Oh Moisés, la nobleza se confabuló para matarte. Huye pues, yo solo pretendo aconsejarte. Y Moisés se alejó de la ciudad con temor y cautela. Y exclamó, Señor mío, protégeme de los opresores. Y cuando se encontraba camino a Madian, dijo, Señor mío, guíame por el camino correcto que conduce a esta ciudad. Cuando llegó al pozo de agua de Madian, encontró pastores dando de beber a sus rebaños. Y vio que apartadas de ellos había dos mujeres que sujetaban a sus rebaños. Entonces les preguntó, ¿qué os sucede? Respondieron ellas, no podemos dar de beber a nuestro rebaño hasta que los pastores no terminen con los suyos. Y nuestro padre, ella, un anciano, y no puede venir. Luego, cuando los pastores se hubieron retirado, levantó la pesada roca que cubría el pozo y le dio de beber al rebaño por ellas. Y finalmente, se retiró exhausto a la sombra y exclamó, Señor mío, realmente necesito cualquier gracia que me concedas. Y más tarde, una de ellas regresó y acercándose a él con recato, dijo, Mi padre te llama para retribuirte por haber dado de beber a nuestro rebaño. Y cuando se presentó ante él, le relató su historia. Y el padre de las dos mujeres le dijo, No temas, aquí estás a salvo de los opresores. Una de ellas dijo, Oh padre, contrátalo, pues qué mejor que contratar a un hombre fuerte y honesto. Dijo el padre de las dos mujeres a Moisés, Quisiera casarte con una de mis dos hijas, a condición de que trabajes con nosotros durante ocho años. Y si deseas quedarte diez, será algo que tú hagas voluntariamente. Esta no será una tarea difícil ni pesada. Me encontrarás, si Alá quiere, entre los justos. Dijo Moisés, Estoy de acuerdo. Cualquiera que sea el plazo que yo cumpla, no se me reprochará. Y Alá es testigo de lo que decimos. Y cuando Moisés hubo cumplido el plazo, partió con su familia rumbo a Egipto. Y en el camino, en una noche fría, tras haberse perdido, Divisó un fuego en la ladera de un monte y le dijo a su familia, Permaneced aquí, pues he divisado un fuego y quizá pueda traeros alguna noticia acerca de nuestro rumbo, O bien una brasa encendida, para que podamos calentarnos. Cuando llegó hasta el fuego, sintió un llamado, Que provenía en dirección de un árbol que se encontraba en la ladera derecha del valle, En un lugar bendito. ¡Oh Moisés! Yo soy Alá, el Señor del Universo. Arroja tu vara. Y cuando la vio moverse como si fuera una serpiente, Se dio vuelta y huyó, sin mirar atrás. Dijo Alá, ¡Oh Moisés! Acércate y no temas. Ciertamente tú eres de los que están protegidos. E introduce tu mano por el cuello de tu túnica, Y saldrá blanca y resplandeciente, Sin tener ningún mal. Y lleva tu mano al pecho, Cuando quieras vencer el temor. Estos son dos milagros de tu Señor, Para el faraón y su nobleza. Por cierto, Que ellos están descarriados. Dijo Moisés, Señor mío, He matado a un hombre de los suyos, Y temo que me ejecuten. Mi hermano Aarón, Es más claro al hablar que yo. Envíale conmigo para que me ayude, Y reafirme lo que yo diga, Pues temo que me desmientan. Dijo Alá, Te reforzaremos con tu hermano, Y os daremos poder, Y no podrán haceros daño, Por transmitir nuestros signos. Vosotros dos, Y quienes os sigan, Seréis los que triunfen. Pero cuando Moisés se presentó, Con nuestros signos evidentes, Dijeron, Esto no es sino magia inventada, Y por cierto, Que no hemos oído hablar de esto, A nuestros ancestros. Dijo Moisés, Mi Señor, Sabe mejor que nadie, Quien ha venido con la guía, Que proviene de él, Y quien triunfará, En la otra vida. Ciertamente, Los iniquos, No prosperarán. Dijo al faraón, Oh nobleza, No conozco otra divinidad, Que no sea yo. Oh Amán, Enciende el horno, Para coser ladrillos de barro, Y construyeme una torre, Para poder observar, A la divinidad que adora Moisés, Aunque creo, Que es de los que mienten. Y el faraón, Y sus huestes, Tiranizaron el país, Sin derecho, Y pensaron que no iban a comparecer, Ante nosotros, Pero les sorprendimos, Al faraón, Y a sus huestes, Y los ahogamos en el mar, Mira como fue el final, De los iniquos, En esta vida, Fueron líderes, Que conducían al infierno, Y el día de la resurrección, Y el día de la resurrección, No serán socorridos, Y decretamos, Que en esta vida, Fuesen maldecidos, Y que en el día, De la resurrección, Sean de los aborrecidos, Ciertamente, Le revelamos a Moisés, El libro, La Torah, Después de haber destruido, A las generaciones, Que le precedieron, En él, Hay luz, Guía, Y misericordia, Para que los hombres, Reflexionen, Y tú, Oh Mohammed, No estuviste, En la ladera occidental, Del monte, Cuando decretamos, La misión de Moisés, Ni fuiste testigo de ello, Sino, Que te lo revelamos, Tampoco estuviste, Entre las generaciones, Que hicimos surgir, Después de Moisés, Y vivieron largo tiempo, Ni viviste en Madian, Para transmitirle nuestro mensaje, Sino que te designamos mensajero, Para toda la humanidad, Y te revelamos sus historias, Para que se las transmitas, A los hombres, Y así, Reflexionen, Y debido, A que no estuviste, En la ladera del monte, Cuando llamamos a Moisés, Te revelamos sus historias, Por misericordia, Para que adviertas a tu pueblo, A quienes no se les presentó, Ningún profeta, Para advertirles, Antes de ti, Y así, Reflexionasen, Y para que, Cuando les acontezca, Una desgracia, A causa de sus malas acciones, No digan, Señor nuestro, Si nos hubieses mandado un mensajero, Habríamos acatado tus órdenes, Y nos hubiésemos contado, Entre los creyentes, Sin embargo, Cuando les llegó la verdad, Proveniente de nosotros, A través de Mohamed, Dijeron, ¿Por qué no se le ha dado, Las mismas evidencias que a Moisés? ¿Acaso no negaron lo que anteriormente, Se le había concedido a Moisés, Y dijeron de él y su hermano a Aarón, Son dos magos, Que se confabularon, Y no les creemos a ninguno de los dos, Diles, Oh, Mohamed, Traed un libro, Que provenga de Alá, Que sea una guía mejor que estos dos, La Torá, Y el Evangelio, Y entonces yo lo seguiré, Si es que decís la verdad, Pero si aún así, No te responden, Sabe, Que no hacen más que seguir sus pasiones, ¿Acaso existe alguien más extraviado, Que quien sigue sus pasiones, Sin ninguna guía, Proveniente de Alá, Alá no guía a los iniquos? Por cierto, Que les hemos ido revelando el Corán, De acuerdo a las circunstancias, Para que reflexionen, Quienes recibieron nuestra revelación, Anteriormente, Judíos y cristianos, Creyeron en él, El Corán, Y cuando se les recitaba el Corán, Decían, Creemos en él, Por cierto que es la verdad, Que proviene de nuestro Señor, Ya nos habíamos sometido a Alá, Antes de esta revelación, Estos son, Quienes recibirán su recompensa, Duplicada, Por haber sido perseverantes, Y haber respondido, Con buenas acciones, A aquellos, Que les trataron de mal modo, Y haber dado en caridad, Parte de lo que les habíamos proveído, Y porque, Cuando oían un insulto, Lo evadían, Y exclamaban, Nosotros responderemos, Por nuestras acciones, Y vosotros, Por las vuestras, No tomaremos represalias, Por esto, No queremos seguir, El camino de los ignorantes, Por cierto que tú, Oh Mohammed, No puedes guiar, A quien amas, Sino que Alá guía, A quien él quiere, Él sabe, Quienes seguirán la guía, Y dicen, Si siguiésemos, La guía que has traído, Seríamos expulsados, De nuestra tierra, ¿Acaso, No les hemos consolidado, Un territorio sagrado, Y seguro, Al cual llegan frutos, De todas clases, Como sustento, Proveído por nosotros, Pero la mayoría, No se da cuenta, ¿Cuántos pueblos destruimos, Por no haber agradecido, La holgura en que vivían, Observad sus viviendas, No volvieron a ser habitadas, Después de ellos, Y nosotros, Fuimos, Quienes las heredamos, Tu señor, No destruye, Ninguna población, Sin antes enviar, Un mensajero, A su ciudad principal, Para que les transmita, Sus preceptos, Y solo hacemos sucumbir, Una población, Cuando estos son, Iniguos, Todo aquello, Que se os ha concedido, No es más, Que el simple goce, De la vida mundanal, Y sus encantos, En cambio, Lo que Alá, Tiene reservado, Para los piadosos, Es mejor, Y eterno, ¿Acaso, No razonáis? ¿Acaso, Aquel, A quien le hemos prometido, Una bella promesa, El paraíso, Y la cual verá cumplirse, Puede compararse, A quien solo le hemos concedido, El goce de la vida mundanal, Y el día de la resurrección, Será de los condenados, Al tormento del infierno, El día que Alá, Les convoque, Y les pregunte, ¿Dónde están, Los que creíais, Que eran mis asociados? Y quienes fueron condenados al infierno, Los líderes de la incredulidad, Dirán, Señor nuestro, Estos son los que sedujimos, Y nos siguieron, Desviándose igual que nosotros, No somos responsables por sus actos, Pues nosotros, No les impusimos, Que nos adorasen, Y se les dirá, Invocad, A quienes me asociabais, Para que os auxilien, Y les invocarán, Pero no les responderán, Cuando vean el castigo, Se lamentarán, Por no haber seguido la guía, Y el día que Alá les convoque, Y les pregunte, ¿Cuál fue, Vuestra respuesta a los mensajeros? No sabrán, Qué argumentar, Entonces, Ni podrán preguntarse unos a otros, Qué responder, Pero quien se arrepienta, Crea y obre rectamente, Se contará, Entre quienes tendrán éxito, Tu Señor es quien crea, Y elige hacer lo que quiere, Y no son ellos, Los hombres, Quienes deciden, Glorificado sea Alá, Alá está por encima, De lo que le asocian, Y tu Señor, Conoce lo que ocultan sus corazones, Y lo que manifiestan, Y él es Alá, No hay más divinidad que él, A Alá pertenecen las alabanzas, En esta vida y en la otra, Suyo es el juicio, Y ante él compareceréis, Di, O Mohamad, Si Alá hiciera, Que la noche durara, Hasta el día de la resurrección, ¿Quién sino Alá, Podría traeros la luz del día, Para que hagáis vuestras actividades? ¿Es que no oís? Di, O Mohamad, Si Alá hiciera, Que el día durara, Hasta el día de la resurrección, ¿Quién sino Alá, Podría traeros la oscuridad de la noche, Para que descanséis? ¿Es que no veis? Y por su misericordia, Fue que creó la noche y el día, Para que vosotros pudierais descansar, Durante la noche, Y también procurar el sustento, Durante el día, Agradecedle pues, El día que Alá, Les convoque y les pregunte, ¿Dónde están, Los que creíais, Que eran mis asociados? Y traigamos de cada pueblo, Un testigo, Y les digamos, Presentad los fundamentos, De vuestra idolatría, Entonces, Sabrán, Que la verdad, Solo pertenece a Alá, Y todo aquello que inventaron, Desaparecerá, Por cierto, Que Cuarum, Era del pueblo de Moisés, Pero se ensoberveció, Le habíamos concedido tantos tesoros, Que hasta las llaves, De dichas riquezas, Resultaban pesadas, Para que un grupo de hombres fornidos, Cuando les cargaban, Y recuerda, Oh Mohammed, Cuando su pueblo le dijo, No te jactes, De lo que tienes, Porque Alá no ama, A los presuntuosos, Y trata de ganarte el paraíso, Con lo que Alá te ha concedido, Y no te olvides, Que también puedes disfrutar, De lo que Alá ha hecho lícito, En esta vida, Sé generoso, Como Alá lo es contigo, Y no corrompas la tierra, Ciertamente, Alá no ama, A los corruptores, Dijo Cuarón, Por cierto, Que lo que se me ha concedido, Es gracias, A mi conocimiento, Y Alá sabe, Que me lo merezco, ¿Acaso no sabía, Que Alá anteriormente, Había destruido, A naciones más poderosas, Y con más riquezas que él, Y los perversos, No serán indagados, Sobre sus pecados, Y se presentó, Cuarón, Un día, Ante su pueblo, Con todo su lujo, Y quienes amaban la vida mundanal, Exclamaron, Ojalá tuviéramos lo mismo, Que Cuarón, Realmente que él, Es muy afortunado, Y quienes fueron agraciados, Con el conocimiento, Dijeron, Hay de vosotros, La recompensa de Alá, Para quien crea, Y obre rectamente, Será mejor, Pero solo la obtendrán, Quienes hayan sido perseverantes, Entonces, Hicimos que la tierra, Se tragase, A Cuarón, Y a su casa, Y no hubo nadie, Que pudiese socorrerlo, Y tampoco pudo, Salvarse a sí mismo, Y quienes antes, Habían deseado estar, En su lugar, Comenzaron a decir, Alá le concede, El sustento, En abundancia, O se lo restringe, A quien él quiere, De sus siervos, De no haber sido, Que Alá nos agració, Con su misericordia, Nos hubiera tragado, La tierra, A nosotros también, Por cierto, Que los incrédulos, Nunca prosperarán, Y hemos destinado, El paraíso, Para quienes no se ensobervecen, En la tierra, Ni la corrompen, Y por cierto, Que la bienaventuranza, Será para los piadosos, Quienes se presenten, Habiendo realizado, Buenas obras, Serán recompensados, Más de lo merecido, Por ellas, Y quienes se presenten, Habiendo realizado, Malas obras, Solo serán castigados, Por lo que hicieron, Por cierto, Que quien te ha ordenado, Transmitir el Corán, Os resucitará, El día de la resurrección, Y os juzgará, Diles, Oh Mohammed, Mi señor, Sabe mejor que nadie, Quien sigue la guía, Y quien está, En un desvío, Evidente, Tú no esperabas, Recibir ninguna revelación, Pero por misericordia, Tu señor, Te reveló el Corán, No escuches pues, A los incrédulos, Que no te aparten, De los preceptos de Alá, Después de haberte sido revelados, Exhorta a los hombres, A adorar a tu señor, Y no seas, De los que le asocien, Y no invoques nada, Ni nadie, Junto con Alá, No hay más divinidad que él, Todo, Ha de perecer, Excepto su rostro, Suyo es el juicio, Y ante él, Compareceréis.